bienvenidos este es el simulador para mire los suites de crear acuarios está bastante clínico así que en mi casa entre un acuario entre un acuario os quiero hacer una cosa para que yo esté ahora mismo antes de empezar el streaming para enseñar este juego es la versión para pc que está en steam tiene 245 positivas hasta tiene una actualización de halloween ya disponible que los ganan de fija la masa pero te doblía pero fija el vericet español no te doblía no es español pero este sí que está en el hotel a español afán así pero bueno te tocaban tan poca de nada esto luchan a nuestra chicha bueno tiene un año de nc famoguero eso es la versión de Steam bueno creo que empecé este juego bastante griego pues está bastante bien pero según es también la versión de los Switch ya se viene a ver y vamos a hacer el juego antes de que estación de la película yo no lo he visto todavía yo he visto esta buccieta la buccieta la buccieta creo que hemos contrado una vez que otra esta historia algún juego de trascuario a la razón Gustavo me he peleado por algo se ha pasado anda vaya presentación de mierda soy el único no, es que se quedó marcado bueno, yo creo que es digna del juego que estamos haciendo hoy ¿se ha entendido algo o no? que lo mismo no no se ha entendido estaba así hablando a ver cuántos minutos no, dos minutos no pasa nada no pasa nada eso le pasa por no probar por lo pronto tarda la vida hola Porta yo la Silvean yo la Daga yo la Di lo que estaba comentando hace un momento era que vaya tiempo de cargas por cierto lo mismo esto del juego estaba comentando que esta lo vimos a Colgalla no, espérate tú quieta para que este juego la versión de PC tiene muy buenas críticas mira, ya ha cargado ya ha cargado pero que la versión de Nintendo Switch según he ido viendo comentarios no está tan no está tan bien depurado vamos a ver vamos a ver no, seguro está en español lo que pasa es que estos juegos son tan estos que te tienes que meter aquí para poner el este que no no tienes ni para coger el idioma automático campo de visión volumen general volumen de los efectos y bueno pues nueva aventura espera bueno a ver nueva aventura no sé si pondría ah bueno no se puede modo diseñador ¿pero tienes música? sí lo que pasa tienes que darle caña ¿modo diseñador qué será? para diseñar no, no ya, ya entiendo oh gracias bienvenido acuarista eres la primera vez que montas un acuario permíteme mostrarte lo más básico aquí durante el tutorial no quiero tutoriales cierra fuera ¿esto qué es? ah bueno esto no se ve tan tan mal ¿no? no se ve tan mal oye oye vaya casita vaya casita por favor yo quiero una así te voy a poner el antecedente Nika este juego nos lo ha enviado la misma compañía que nos enviaron de los talleres y todo eso que están sí los del simulador ah y el de limpiar no, no, no el de los talleres pero este no lo han hecho ellos oye ese es guay dice vamos a ver eso se ha visto bien eso se ha visto bien los de los garajes eso los de los garajes ah pero es que yo no he catao ninguno ah pues no sabes tú un día de esto te lo pongo no quiero registro registro selección selección registro no selección bueno esto no es como para criticarlo no va a ser puntilloso eso es que no la fuente que han escogido no se han fijado que no ocupa lo mismo en todos los idiomas y en español se sale los de los garajes sí los de los garajes que tienen los maravillosos lo que pasa que por lo que he visto este no es de esta gente sino que actúan como distribuidores creo hola hijo para tu 14 cumpleaños no 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 es hola hijo para tu 14 cumpleaños tengo un regalo especial para ti ahora sí ahora sí oye los padres los padres no se escogen vale ahí se va el padre luego de los peces anda un poco como si llevara bueno me voy a callar vale bueno pobrecico señor encima que te da 600 pavos 600 pavos y un acuario burbujeante que más se puede pedir mira jabote está tú tienes encendido lo de que se vean jabote está jugando a fall guys yo creo que esto es para que no pulsa x en el acuario para examinarlo y ver qué tipo de agua tiene es muy importante poner el tipo de cuadro de peces plantas muy bien de lo contrario bueno vamos a ver tipo de agua temperatura 18 le voy a decir al padre que para la próxima vez que transporte un acuario mejor que lo haga vacío y luego se llena vale que que no he de salir ni en la habitación me traen las cosas ¿qué? ¿no se mueve? ah ah porque no podía escoger nada está todo bloqueado es que los acuarios son caros ¿eh? tiene un país de juegos entiendo padre le dio 600 euros a un chaval de 14 años para comprar cosas es que dijo que era un loco de los acuarios hay que matizar eso ¿eh? qué sobraba de pasta qué confianza tiene el hijo sí, sí pero si pero si no me estoy dejando de comprar nada está todo bloqueado algo habrá compra una pala y tierra para el acuario pone es lo primero pero si está bloqueada no está ahí en medio mira la pala está ahí mira ya la pala ya la ha comprado pues ahora tierra que está ahí desterrado hay tierra aquí ahí eso era la tierra esto no a ver ¿estara aquí? a ver algún día la encontraremos mira eso parece tierra no eso son decoraciones será en plan la pegatina que le pone detrás ¿no? ahí está la tierra ahí está esa esa de chinorro chinorro del bueno échale chinorro ahí esa ahí está chinorro saco chinorro 55 dólares no veas recoge la tierra nueva y la pala 55 dólares un saco chinorro que va a la playa y Dios mío un saco chinorro de la obra además parecía que no era ni ni a ver ah que me la deja aquí se va a caer la tierra joder me la han dejado volcado es chinorro 2D 55 y no perderán que va si es que joder macho pero ¿qué pasa? es que no entiendo que es complicado mueve la tierra de la bolsa la cual a ver hostia que realismo échale ahí échale ahí échale ahí chino rodote no ha caído no quiere no quiere pues te la vacía la pala ¿no? deben ser perlas sí, sí, sí hola Saiyan espera a ver ahí bien le da el cristal no al fondo ¿vale? ah, vale, vale, vale ahí está la historia me queda igual donde apunte a ver échale ahí los pdc son los de menos el juego ayer no parecía uy, sí, sí, sí el de hoy no parece sweet, sí ayer Dee uy, ¿qué ha pasado? dice Bren Saben para soltar los objetos es un chaval de 14 años así que es normal no pasa nada no pasa nada Dee es con fe de rata que se llama así una piedra en tu acuario ayer por la noche jugamos a este juego Siren Hill Dios mío Shattered Memories juegazo esta nada más no me des más opciones 10 pavos un piedro 10 pavos una piedra 10 pavos una piedra los 600 dólares van a desaparecer ¿sabes qué parece? un meteorito un zurbillo veremos si flota veremos si flota el objeto toca cristal presiona R escala ah, lo puedes hacer más grande a ver ojo que es una piedra que se expande o sea de ahí es la pasta ah no que cuesta más pasta si lo haces grande así me ha molado venga va ahí despliegue ahí de pasta que tenemos en todo el medio ahí dale ahí que no puedo pegarla más ahí ya está muy bien compra y recoge cuatro objetos bueno pues vamos allá no me dejéis comprar plantas objetos serán las conchas y demás 22 menos mal que no dinero real si no estaría sufriendo yo las conchas las conchas que te las encuentras en la playa bueno claro si vienes a cientos de kilómetros empezamos con un con ese pez dorado dos dos venga va y son más baratos los peces que las piedras macho te cuesta te cuesta más barato un pez que una piedra fíjate tú pues no sé lo que quieras tú eso mismo da igual eso qué bonito 12 pavos bien venga va y el tamaño hace que cueste más o cueste menos bueno filtro un filtro parece dispensado de jabón no vean los 600 pavos que nos dio papá ya casi nos hemos fundido la mitad ahí es algo que lo han puesto en la bolsica Ana joder creo que es de estos juegos que te pone de los nervios ¿no? a la anda ahí ahí no descuentan o sea lo haces pequeño y no no me ha parado ala así 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 grande que se puedan camuflar y claro que sí no 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 macho para que te dejan hacerlo tan grande bueno supongo que podrá luego habrá acuario más bueno si puedes tener hasta tiburones así que habrá más me estoy acordando ahora de las taquillas de Splatoon de cuando no te deja poner mucha cosa porque porque toca mira hoy podríamos haber jugado Splatoon cago en todo lo he pensado jajaja ¿y en este juego cómo ganas dinero? pues yo creo que no comprándolo o sea tú no lo compras ni te ahorras lo que vale pues no sé no sé ni idea los peces se pueden lanzar para poner ahí está ay es negrito ¿sí? pero aquí era naranja ¿ah? no habrán cargado las texturas digo yo míralo joder a ver qué a ver qué puede caer fuera a ver qué puede caer toma castañada se vuelve negro cuando se le va la pintura no se han timado o sea la comida se padece al bote de la comida de tortugas presiona presiona A para alimentar a los peces ahora ahí está es como comida radioactiva ¿no? pero ¿por qué se ven negros? parecen más peces luchadores es que ala el filtro que no ha enchufado un filtro mágico está bien es un videojuego no hay tampoco puede ser tan puntilloso ya 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 solo lo digo solo lo digo por si alguien tiene duda ala ahí está hola chicos dice Ada despistada ¿cómo estamos Adita? hola Adita aquí estamos viendo a ver qué tal a ver qué tal no le ha gustado el filtro lo ha vendido mira ya sabemos cómo conseguir dinero vende la guitarra ¿cómo estás Ada? ¿cómo estás? Adita ¿cómo estás? pues se compra otra vez a ver que me he equivocado no pasa nada está bien porque siempre estamos de espaldas cuando compramos no 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 digo así no vemos quién no lo trae pero es verdad puedes comprar mirando para allá también activo es que se mueve eso que es como una lotería de ahí a ver si se vende otra vez no pasa nada no nos queda dinero para comprar más filtros oye ¿se te han muerto los peces? no joder ¿sí? no sé casi recuperado con mucho cansancio ay por favor bueno eso está bien Rafael hola Cedonio ¿cómo estamos? a ver a ver ¿qué ha pasado con los peces? ¿se han molido? no sé yo creo que no se mueven y están flotando negro bueno vamos a intentar otra vez con el filtro a ver yo creo que a la tercera es el tercer filtro que ponemos solo por fuera que lo mismo filtra el aire y a ver ahora y se enciende dale dale sin miedo con el A lo coges otra vez bueno puedes mirar mis peces que estás muerto y flotando ahí enciende el filtro primero ahí tienes que darle a lo de activo pero sin meterlo los peces están durmiendo a ver ahí activo a ver a ver cuidado que es que es una lotería porque se va moviendo ay bien a ver si le damos oxígeno a los peces compro un calentador esto está más muerto que tal pero dale dale un momento a ver qué les pasa que no me deja los mismos están deprimidos solo que tienen frío que tienen un calentador para que fuera agua sala no lo miré esto es un termómetro no un calentador digo yo salía ah que el termómetro calienta el agua lo mismo sí joder durmiendo durmiendo con los peces sí sí total ah mira fíjate tú que termómetro me ha apañado activo fíjate tú mi pregunta es el que el que ha hecho este juego o sea como funciona el termómetro ahora debe comprar un termómetro pone ah vale ah pensaba que eso era el termómetro ah que no es el termómetro vale perdón madre mía cuántas mierdas voy a poner en el tanque pues tú verás bolivic este y esto es el termómetro ¿no? pues si ya puedes mirar la temperatura con lo otro está listo para entrar a los peces ya está listo para comprar peces tenemos decoración de peces flotantes a mí me hace gracia porque echar los peces y casi no me quedo sin pasta por eso están atrás los peces recuerda a ver que no me dejará salir de aquí ¿qué ha pasado? ¿pero no te deja ir para atrás? a ver a mí disfruta a mí también a ver pues nada que no que no deja caer los peces en el acuario yo creo que esto es una sanción lo se compró antes de tiempo te han sancionado compra otro váyase a ver vamos a ver si es eso ¿cómo se mueve esto? a ver aquí ¿no? el R R este venga el otro más ya está dale al B al B al B no no te deja no te deja irte para atrás ay Dios ay Dios ay Dios y oye ¿qué pasa aquí? oye en serio en serio ay Dios había escuchado eso que no iba muy bien en Switch pero esto ya es otra historia a ver lo mismo es que hay que no dice ahora deja caer los peces claro pero has de cogerlo no me puedo girar presiona A para recogerlo y estoy nervioso porque no sé quién está detrás de mí una vitrina así y con dos peces flotantes va a comprar una una almeja o yo que sé o lo mismo no puedes ahora porque estás con el tutorial yo creo que Dios nos ha castigado el Dios del juego por matar dos peces Dios mío espera vamos a tener que salir se ha quedado colgado se ha quedado colgado se ha quedado colgado no deja hacer nada o sea el B no hace nada el I no hace nada el X no hace nada el A te deja entrar en menú nada nada no 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 se puede hacer nada qué maravilla qué maravilla sí bueno en fin pues vamos a qué mierda a pensar que no vamos a tener que empezar de nuevo porque como haya que empezar de nuevo bueno reinicia a ver como haya que empezar de nuevo lo quitamos joder no puede ser ¿en serio? ¿en serio? sí no puede ser va Dios qué rabia no machaques el mando que el mando no te haga culpa bueno ese que nos ha hecho tomar tan malas decisiones hay que ver bueno os ha molado el juego de los peces mira tú que lo he puesto en el título lo he puesto lo he puesto en el título bueno dije entonces ¿recomiendas este juego? dice Ada sí se lo recomiendo sobre todo a mis peores enemigos con todas con todas mis ganas con todas mis fuerzas bueno vamos a hacer un vistazo más lo mismo yo que sé lo mismo ha sido puntual por adelantarme lo mismo yo creo que que nos han matado hemos perdido ¿vale? entonces es una parte de la jugabilidad que te cierra el juego por haber sacrificado a dos pobres criaturas chanquete vamos a llamar al pie chanquete chanquete además como tarda poco en cargar sí o sea el tiempo de carga inicial es alucinante es alucinante es alucinante que no lo entiendo ¿eh? y ahora empezar de cero no esperemos que no probaríamos el otro modo 100 games última mira estos son los culpables los últimos continúa bueno cargando ahora que se haya quedado grabado con el cuelgue ¿es posible? ¿es posible? bueno o sea el café tío cargando está creando el mundo ahora está creando la guía de los peces cargando las texturas llenando el agua con cucharillas de de café poniendo a mis peces muertos donde está poniendo a los peces muertos resucitándolo y nada así ha quedado buena tarde ahí está guardado a ver anda o sea mira que sí hasta luego no te voy a volver a leer silent fish de total señor váyase que nadie la manda o dios hasta luego vaya buena autoguarda que tiene esto bueno vamos a intentarlo rápido utiliza L para moverte ya lo he hecho venga pulsa X en el acuario para examinarlo vale ahora recuerda los peces al final compro una pala y tierra para el acuario 18 grados 150 litros y el padre es una máquina trayendo el acuario lleno de agua ojo trae el acuario lleno de agua ¿qué? ¿ya está? mira mira ojo espérate lo doy muy rápido a ver estos juegos son muy los juegos con el sello de esta compañía suelen ser muy malos pero lo que nos reímos o sea eso no tiene precio las cosas como son hay que ser justo la pala vale Venga, ahora ¿Y el saxofonista ahí dándolo todo? Mira, ahora sí, ¿eh? ¿Ves? A la primera y todo Ahora ahí Échale más chinorro De 55 dólares Joder, pero me da, vamos Si ni si vacía Te da para una vida Esto te da para una playa Para todos los que hagas Ahora hazlo con menos Pretensiones, ¿vale? Para que sea más rápido, digo Tira eso por ahí, tíralo por ahí Por culo Ya está, venga va Una piedra La piedra tírala así también Tal cual, o sea, vamos a hacerlo rápido Que le hemos dedicado ya Esa misma, de las texturas 4K Es que la única que te dejo Es un zurullo de los humanos de Ark Sí, sí, se parece, sí Es verdad Eso iba a decir antes Que por cierto Hoy, no sé si te lo ha dicho Mario Aumentan el tamaño de los servidores De todos los servidores Los que eran de 16 aumentan Los que eran de 32 como el nuestro aumentan Y los que eran de 64 bajan Se van a pasar a 40 jugadores Va a quedar un acuario chachi, sí Y la semana que viene ya se actualiza el juego Ya verás Un palo Ahora no he comprado los peces Sí, sí, has hecho bien Has hecho bien Por lo donde sea Ahí encima Eso es, que bien ha quedado Vale La otra planta Clavada ahí ¡Bing! Ahí está El palo El palo que Ahí en medio Sí, señor Y por último Una columna Que quiero que la pongas con mucha mala leche ¿O puedes poner un columnón? A ver Ahí está El columnón Pon un columnón Ah, sí, eso es Sí Bueno, no Porque toca, ¿no? Ah, espérame Hay un momento Que te lo deja poner Ah, sí, eso es Sí, señor Casi se rompe el cristal La mitad La guitarra Mete la guitarra El señor niño quiere que mete la guitarra No me deja coger No le deja Ya lo he intentado, ¿eh? Ahora el este No, no Ahora no lo venderé tres veces Eso Eso estuvo bien El objeto toca cristal No te fastidia Es que lo ha de tocar Vale A ver Ahora activamos Activo o vendemos Activar o vender Activar o vender Solo activar Bueno El calentador Que yo pensaba que era un termómetro El termómetro es más grande que esto Ya Lo gracioso es que el calentador te deja Seleccionar la temperatura Entonces ¿De qué vale el termómetro? Para que veas que está la temperatura Ah, ya, ya Eso sí Pero que podría tener Bueno, ya Que a ver Que tú puedes poner calentador a 20 grados Pero mismo puede que no funcione bien Creo que a 18 grados eran los Entre 18 y no sé cuándo Lo han puesto a 19 Vale, pues ya está 19 más calentico Ahora el termómetro Y ahora se jode otra vez Esperemos que no Mira como se pasa Mira parecido ¿Dónde está? Ah, mira Sí Y la han puesto ahí de pie Qué cracks Ahí está Ese es su sitio No, no Verás Madre mía Pero ¿Pero qué pasa? ¿Qué quieres hacer? Por lo que de cualquier forma Si lo vamos a quitar No vamos a jugar más en la vida ¿Qué más daño me lo ponga? Muy tarde A ver ¿Los peces ya? ¿Seguro? ¿Eh? Vale, vale, vale Compra Dos peces Ve Venga Lo gracioso es que se vuelven Se vuelven Mira, son naranjas, ¿no? Los peces se pueden lanzar En el acuario Full saber Ahí está Ese es su sitio Los peces no van a caber Si lo gracioso es que se vuelven negros ¿Por qué se vuelven negros? Sí, pasan de ser dorado a telescopio Ala Pierden las texturas Cada pez tiene sus propias estadísticas Presione en un pez En un pez vivo Están vivos Y ahora no hay muertos Ahí, mira, casi, casi Ahí, ahí, ahí Hambre, temperatura, vegetación Debra Entonces la temperatura tendrían ahí Pero no se puede ver el pez de cerca Aparece la pantalla Significa que una de las plantas Está en mal estado Y se está muriendo Tienes que encontrar cuál es Y hacer que sus condiciones Vuelvan a ser correctas Si esta alerta aparece en la pantalla Significa que el pez Está en estado crítico Y moribundo Esto da ganas De pegarle un puñetazo A la pecera Si esta alerta aparece en la pantalla Significa que uno de los acuáreos No tiene un filtro que funcione Vamos a ver Pues el caso es que En Steam Claro, en Steam lo mismo El controlarlo con ratón y teclado Es posible que sea más amigable Que hacerlo con Que hacerlo con Con un mando Pero vaya De todas formas Venga, vamos a echarle ahí plutonio A los peces ¿Cuándo me deje? ¿Pero por qué no te deja ahora? ¿Por arriba? Mira, parece plutonio Lo alimentas con plutonio Eso es radiactivo Ten dice Yo quiero Steam semanal De este juego No, no, no No Esto era pues para enseñarlo Y ya Ya lo has visto Ya lo has visto La comida por ahí El plutonio por allá Vende el agua Fascinante juego Esperatura, guay Le falta vegetación Decoraciones Sí, pues como compremos Mucho más 227 pavos Nos quedan Vemos el otro modo Mejor Mete otro columnón ahí El pedrolo Un pedrolazo Mételo un pedrolazo Uno grande Bueno, mientras luego tenga la textura Creo que se lo tiró encima El Disney De hecho Creo que lo podría haber pedido ya Ahora que lo pienso Es verdad que me enviaron un mail El otro día Sí, sí, sí Que lo streamearemos Ada Seguro Ahí sale Godzilla Acabas de conseguir Criar un nuevo pez Para ganar dinero Pero si no hay que ser uno de ellos Ah, que vendes Tienen venta de peces ilegales Ojo al tema El primer día ya estás vendiendo peces Esto es una fábrica de pasta Sí que crean rápido Sí, sí Y en los juegos como este En el que se echa de menos El control por movimiento Y el apuntado A la pantalla Yo te digo Saiyan Que lo Algo falta aquí Que lo mismo le das a esta gente El control por movimiento Y te la lían más Sí, señor El JPL Ahí, ponlo Míralo Mételo por ahí El JPG Muy bien Sí, señor Qué bonito ha quedado, eh Vaya acuario Oye, si vamos a otro modo ya Yo creo que este ya lo hemos enseñado bastante Déjame, si ya es por mirar Qué más dice Hay algo en el suelo Si es que puedes coger las cosas Y tirarlas por ahí Sí, la comida Supongo que los programadores Pensaron que era divertido Ser un guarro Sí, señor Recoge algún adorno Con una piedra Y colócalo sobre el fondo Para crearlo ¿Cómo? No más Yo le pego un apedrado Dice Me quedan tres pavos No me pidas que compre nada más Tres pavos Aquí se acaba el juego Sobre el fondo Para crear Qué fondo Sí, señor Qué bonito ha quedado Pero creo que dice Que lo pegues al fondo Ese marrón Feo ¿Qué? Lo has incrustado Coge un rascador Para eliminar el fondo Pero si ya tenemos Menos 17 Esto El tema De los recursos De la pasta No lo has mirado bien ¿Dónde está? ¿Y el rascador? Otro más No hay suficiente dinero Vende, vende Vende cosas Vende la guitarra Vende la guitarra Pero si no me van a dejar venderla No me han dejado cogerla Me vendí mi guitarra Para darle de comida a los peces ¿La arena la puedes vender? Que total Pues vende los peces ¿En serio? ¿Ahora no me dejas ponerla? Sí señor Qué bonito Es que se pega eso ahí Mira lo he hecho pequeñitas No dinero Era la atracción Era por ahí Hasta ahí Casi le da un pez Vende el acuario Sí, sí Eh, no Hay mis rascadores No Porque no podías comprarlo Dime que hayas enganchado Y los rascadores ¿Para qué? Compra y coge un rascador Para eliminar el fondo No es Lo marrón Todavía podemos mejorar ¡Hostia! Que te han dado 200 Te han dado así El cofre Ah, el cofre Vale Uy, eso es WhatsApp Aquí está El volumen puesto Antiguo Color Azul Potencia Aumenta la potencia De la lámpara Por encima de la mitad Joder A ponerlos morenos Oye, lo mismo así No se ven negros A ver Por encima de la mitad O sea, 21 También puedes eliminarlos A ver No, los peces Siguen siendo negros Joder Que costó dinero Esa piedra Presiona El ancuario Ahora puedes ver Tu acuario Que tengo aquí Ah, mira A ver Pégate al cristal Sí O me pego más A ver Los peces Un momento Que tengo curiosidad ¿De qué color son? Te pueden meter dentro Es un simulador De pez de acuario Joder Agacho Esto que le he hecho A ver ¿Dónde está el pez? Ahí Es que Es el naranja No sé Es raro ¿Y los otros? Ese también Ese Ya ha salido Ya ha salido del acuario Ah, mira Que están teniendo cría Ya puede volver a vender Mira, mira Si se me meten Por debajo de la arena Y todo Se me meten Por debajo de la arena Los desgraciados Ah Yo he abierto la puerta Hostia, el padre Bien Hijo Tu primer acuario Está listo Tengo un problema Con un acuario En mi salón Tengo el día Yo por supuesto Te pagaré con dinero Para comprar las cosas Que necesitan Y armar tu primer sueldo O el cifrano O el cifrano O el cifrano Y el cifrano O el cifrano Sí, da yo No, nivel Venga Tira para allá O A ver Qué problema Tienes con tu acuario Oye, mira Que puedes pasear Por la casa Planta un pino No se puede No te suicides todavía La vida es bonita Hay muchos peces Que cuida Anda Está viendo Music No sé cuánto Ahí Ahí está Tu problema Es que era un Cerdete, tío Sí, gracias Tienes ahí todos los peces Flotando Judir Decía que era un loco De los peces El tío Era un loco De los peces Era un loco De los peces Como un loco De los peces Se le queda En fin Madre mía Vaya percal Gana de tu primer sueldo Que soy demasiado vago Para limpiarlo yo Joder Y encima vigila A ver Echalos en la Coge un pez A ver No lo llevas a la papelera Vete a la cocina En un retrete O en un cubo A ver si hay una sartén En el plato En el plato En el plato No, no te deja No te deja Joder, los peces payaso Había la papelera Da igual Si huele No Es un agujero negro Lo que no sé Es como lo tienen Cucarachas También Suena como si estuvieras Cogiendo moco Con un cucharón Que ruido más asqueroso No tienen gato No tienen gato Hola Berros Este ruido No sé Donde lo han sacado Pero no suena A coger un pez muerto De El último tirado Al váter ¿No? Para innovar Joder Me recuerda Me recuerda Esta voz Ahora No Joder Luego tira a la basura Que si no huele Se tira automático Bueno Porque es como Los japoneses Que te limpian También el culete Solo Los cristales Están cubiertos Compras Y coges Nika ya se ha enganchado Yo quería hacer Media hora de esto Y ya ¿Cuánto llevamos? 40 minutos Hostia Oye 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 Quiero 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 montar acuarios Acabo de ver La pasta que se gana La pasta que se gana 1.300 Me he metido Tienes que meter dentro Pues si no 1.358 pavos Hemos ganado No, eso es para comprar Hola Aquí andamio gozando El Mario más rabid Hola Polersito Hombre No tenía ni duda Polers De que ya estarías Con él Dándole caña Oye Polers ¿Por qué no? Piénsalo un momento ¿Puedes dejar El Mario más rabid De un rato Que ya lo tendrán muy visto Y te puedes comprar Que lo he conseguido hoy Da igual Te puedes comprar Este juego Y ponerte a jugar A él Mira Mira lo que podrías Estar haciendo En lugar de Mario Conejos Este Estoy disfrutando Con un enano Mira Podrías disfrutar más Y muchas gracias Por la sub ¿Quiénes son estos? Por cierto O sea Uno es tu padre Y la otra La mi madre O la querida Ya verás tú No será Deber ser la hermana ¿No? Digo yo ¿Qué estáis mirándome? Pues yo que sé Ella no le gustan los peces Yo tampoco Cierto ¿Quién quiere el rabid Cuando puedo limpiar El arroyo A mis peces? Yo estoy pensando En cancelar la reserva Del Pokémon Escarlata Y comprarme este Pues sí Mira Puedes tener Un acuario lleno De Magikarps Y atravesar el fin De Magikarps Oye cariño En serio Yo sé que estás gozándolo Es tu consola O sea Puedes jugarlo Cuando quieras ¿Vale? ¿Qué te parece? Si lo dejamos ya Vamos a ver el otro modo Que tiene Yo sé que te está encantando Ahí Ahora vamos a ver El otro modo Menú principal Sí Sí Oh no sé Se va a perder el progreso No pasa nada Bueno No voy a hacer un café Mientras que Vamos a Sí Sí Podemos ver La trilogía El Señor de los Anillos En versión extendida También Ay En fin Bueno Bueno vamos a ver Oye por cierto Ya estaba activo El evento de Ark ¿A qué quieres jugar A continuación? Por cierto No tengo café Tengo que comprar Ahí Modo diseñador Café Café es fundamental Si te gusta café Bueno a ver ¿Esto qué es? No quiero tutorial ¿Estás metido otra vez? Modo realista Hay que atender La necesidad de los peces Los peces No, no Quita No me rayes Cierra Cierra Oye es que hemos visto Esto al principio Y hemos dicho Oye Dale al I No se ve tan ¿Dónde se compra? No se ve tan mal Y tienes el mesote Grande ahí A ver Gírate Dale 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 Gírate Este no Este dices Lo compro Y ahora ¿Qué hago? No sé Aquí Sí señor ¿Aquí tiene que quedarse? Vale Vale Muy bien Vale A ver qué peces hay Para meterle O le tengo que echar agua también ¿Ya tiene agua? No No tiene agua ¿R? R Pero ahí ¿Dónde estaba? Es que los controles Son R ¿R? Así ¿no? Ah no Redondo Pues compro Uno redondo También Ah no hay Todavía Pero y el agua Baja Mira la papelera Para tirar los peces muertos Baja Baja Y no hay agua No hay agua ¿Qué pared de material? ¿Dónde está? ¿Para tu casa? ¿Qué es eso? Lo cojo ¿Cómo se coge? Nada A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tirado? ¿Dónde está? Bueno A ver A ver Ahora lo tienes en el uno Ah lo tengo en el uno Ah mira Sí Venga va ¿Y cómo se aceta ahí? Ah en el suelo ¿En el suelo aquí? Sí Yo lo estoy dando eh Pero ¿Será en el suelo de ahí? Es absurdo Se va a poner parquea los peces A tomar por culo Ya está Lo he puesto Lo he puesto Sí sí A ver ahora ¿Cuál era el botón? Para Para quitarlo A ver Ahora ¿Cómo era para comprar? Que no me acuerdo ya El i El i A ver Pero vamos a ver Si no tiene agua Alma de cántaro Que no haya agua Igual El agua está muy sobrevalorada Venga Pulpos Tiburones todavía no tenemos ¿No? Estoy comprando Bueno ahí Como si no hubieran mañana Vamos a hacer los juegos del hambre Pero con peces A ver quién sobrevive ¡Ja ja 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 ja! Mira cómo va ¡Yahuu! ¿Para ya? Vale 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 Ahora es gratis Vale He comprado unos pocos de peces ¿Vale? Casi todos son pulpos Si no hay agua Te lo acabas de decir Lo he lanzado por ahí Ahora y el suelo está ahí tirado Esto es lo más divertido del juego La típica broma del cojín con un pulpo ¿Vale? Esto lo haces así Y cuando se sienta alguien ¿Dónde está? Lo estás poniendo ahí Bueno vale ¿Pero cómo se echa agua aquí? Pues no lo sé A ver No tiene que ser tan difícil Pulsa X para examinar el acuario Tipo de agua Dulce ¿Pero dónde está? En la ojita Ah pues será que tiene No tiene No tiene Si se ve más paciente las cosas Bueno sé A ver Bueno vamos a intentarlo otra vez Va Lo mismo hay que comprar el agua El agua viene aparte Bueno tenemos un problema aquí Tenemos 20.000 pulpos Un acuario Puerta dice más que casi todos Diría que todos son pulpos No Has comprado pulpos todo el rato He comprado una variedad de peces A ver variedad Agua A ver Escúchame Abre la tienda Abre la tienda Vete para abajo Vuelve para abajo Del tú Del tú Dale Ahí La manguera Lo mismo la manguera de lleno A ver Ideal para sacar el agua Para sacar el agua Nada Mierda Dale 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 al R Más 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 El cubo para que Convertir tu agua en el marino En un agua dulce Basta con sacar el agua salada vieja Y el agua fresca Y el grifo Afortunadamente Espera Espera El grifo Compró un cubo A ver Voy a buscar el grifo El grifo tiene que estar A algún lado ¿Dónde está el grifo? El grifo está conmigo A ver No puede ser esto Quizás el tutorial Era más importante De lo que esperábamos A ver Arena Ah arena Claro A ver ¿Dónde está la arena? Ahí ¿Aquí? ¿Dónde estabas? En el R Arena Esto Salgo con tierra Tienes que comprar la pala ¿Qué haces comprando tres? Que soy Me suena la pasta Abajo de toda la palita No Eso es una red cariño Vale Ya está ¿Dónde está todo? ¿Dónde está el material? ¿Dónde está el material aquí? ¿El material? ¿Dónde está? Se lo comieron por Se lo comieron por No Es verdad O sea Creo que lo tendrían que poner Pero mira eso Están ahí Jugándose la vida Ah vale Que los tenía encima Los pulpos A ver ¿Y dónde están Mis palas y demás? Malditos pulpos Pues quítame esto ya Por favor Ahora que estoy disfrutando Puedo ganazarlo Porque ya Tampoco te vale Este acuario de mierda Oye Por favor Un poco de respeto Con lo que yo he hecho Que yo no me río del tuyo Es que no sé Es que no sé cómo funciona Esto de los acuarios Si es que Si cuando compra algo Se lo pone encima de la mesa Pero si en la mesa Hay pulpos Pues se jode Y se va por un agujero negro Espera A ver Lo mismo Si cojo todos los pulpos Y los tiro Al suelo No sé que no puedo hacer nada Aquí Tú Lo siento Prensa B Para tira Prensa Sí Ah vale Ah mira Puedo jugar A carastalos aquí La papelera Tú no me vales Fuera Anda A ver Aquí está Entra 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 No No Y Y A ver si con uno Puedo meter otro Un momento Esto cómo va Cómo era Así Joder macho Te has acercado mucho Lanzas de más lejos Tío Hay que juntar más para arriba A ver Leches Que lances de más lejos Desde aquí A ver Oye Pues te voy a decir una cosa Como juego de acuario No pero como pulpo Efecto Pulpo Efecto Pobre pulpo Te están diciendo No quieren morir Saben que Si se caen Ahí una vez no aparece Bueno a ver Joder En serio Que quiero Al menos meter uno Al menos meter uno A ver Este 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 Tiene Poderes especiales La papelera A ver Si por aquí Un poquito más arriba No No Es que esto es Muy complicado A ver Un poquito más arriba No Yo diría que no se pueden Tirar los pulpos Con la Así no A ver Está claro Eh Si Si señor Hubiesen preferido Haber acabado Feira Que estar aquí Si Desde luego Si señor Si señor Están hasta ahí Empotrados A ver Está chafando Con el cristal De este Y todo A ver Venga A ver Uy Que pasa Que no puedes pasar Con la cosa Joder Con los pulpos Estoy haciendo esto A ver si puedo comprar Herramientas Herramientas Pues para Mi acuario A ver A ver Ahora hay sitio Bueno Es igual Ahora hay sitio Era el hino Vale Las herramientas Están abajo Del todo Aquí están Entonces Esto No La pala Era Uy Esta es la pala Vale Vale ¿Dónde está la pala? Oye En serio No No me dan nada Por no darme No me dan ni el agua Yo creo que ya saben Que soy un mal Criador De pulpos Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque No sé No sé La estancia mola Por eso Esto se lo han currado Esto es lo mejor del juego La estancia Y bueno Vamos a Pero espera ¿A qué vamos a jugar? No lo sé ¿A qué quieres jugar? No lo sé ¿Quieres jugar a Animal Crossing? ¿Tienes aquí la consola? Sí Pues vamos a hacer un Es que no nos dejan salir de aquí No Estamos encerrados Esto es una escape room Pero con pulpo Hay que adivinar qué está pasando Y salir Solo te deja comprar peces Las herramientas no te las traen En serio, cariño Detente ya Estoy mirando Lo que hay mientras te despides ¿Qué hago? ¿Le doy al home y fuera? No, no, no Primero, antes de nada Tenemos que Decidir ¿Qué vamos a hacer? Se lo has dicho, ¿no? Animal Crossing, ¿no? Pues venga Venga Vamos a ver ¿Qué charla de construcción sería? Sí, ha sido 65 Ha sido rápido ¿El último charla Lo subiste, cariño? Está probando Vale Va a ser el charla Ah, el 65 Vale, vale Es que no No te había entendido De las ferias Vale Charla y construcción 65 Charla y construcción Número 65 Esto va a ser visto y no visto Vamos a cortar Y vamos a aparecer otra vez Animal Crossing New Y tenemos que anunciar El ganador del Bayonetta 3 Ganador o ganadora O ganadora Y ahora pongo aquí Animal Crossing Vale Ya veréis Va a ser un visto y no visto Hago así Espérate Voy a quitar esto de Aquaris Si te molan los peces Que haya puesto Animal Crossing Halloween Venga va Pues ya está On Y ahora Detenemos Y ahora Tienes 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 Tienes